Desde el año de 1999, la UNESCO tiene establecido el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de promover la diversidad cultural y lingüística del mundo. México es un país extenso en cultura. Se encuentra entre los países más ricos lingüísticamente. Son cerca de 364 las variantes lingüísticas que están reconocidas en nuestro país. De acuerdo con ese catálogo y también con la Ley General de Derechos Lingüísticos, nuestro patrimonio lingüístico en México estaría representado por 69 lenguas. Esa es nuestra diversidad lingüística. Antes de la llegada de los españoles, existían más de 500 lenguas vivas en México. Sin embargo, esta gran diversidad fue decayendo a través de los siglos. Por ejemplo, cuando se hace el primer censo, lo que podemos llamar censo en el siglo XVI, prácticamente el 98% de la población de lo que actualmente es México hablaba alguna lengua indígena. Ya cuando se hace otro censo, en el siglo XVII, baja más o menos para 80%. A partir del siglo XVIII hay una tendencia a la baja. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando vemos mayor disminución. Cada lengua refleja una visión única del mundo y una cultura que refleja la forma en que una comunidad ha resuelto sus problemas en su relación con el mundo. México desde siempre ha sido muy diverso y no solamente está en la lengua, sino también en otras manifestaciones culturales que tienen que ver obviamente con la representación misma de la vida de las comunidades. Y esas comunidades obviamente a través de su cosmovisión representan toda esa diversidad también en sus lenguas. Entonces, eso es uno de los elementos que hacen que México sea diverso, rico. Y bueno, hay también muy distintos modos de ser hablante. Hoy día hay gente que crece fuera de su comunidad de origen o del lugar histórico de la lengua. Entonces, también eso va creando nuevas variantes. Por ejemplo, la migración ha hecho que en las grandes urbes se empiecen a crear variantes que se adecúan al nuevo contexto urbano. Esto se pierde cuando están fuera de sus comunidades. Y eso obviamente va poniendo en riesgo la lengua porque se van perdiendo estos elementos culturales que a la postre también van empobreciendo, por ejemplo, el vocabulario. De acuerdo a la UNESCO, las lenguas maternas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar el patrimonio cultural, por lo que es necesario preservarlas para garantizar el enriquecimiento de los saberes tradicionales e incentivar la diversidad lingüística y el multilingüismo. El Instituto está aportando, está apoyando y está empujando hacia ello. Pero la tarea es tanto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como también de sus hablantes y de las instituciones. Entonces, el esfuerzo tiene que ser multidisciplinario, interinstitucional, pero obviamente sin dejar de lado a las propias comunidades de hablantes. Y creo que esa sería una nueva manera para fortalecer sus lenguas, pero también para reivindicar lo que somos como indígenas, volver a usarlas, volver a hablarlas y sin temor a la discriminación. Con información de Iván Santiago e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.